¿Qué onda, banda? Te invito a que seas miembro de este canal, a que seas un super gran patrocinador, pues es muy fácil serlo, solamente tienes que irte al canal, te vas a la opción de unirte y eliges los diferentes pases que tengo para ti. Y disfruta de todas las ventajas que tendrás a ser miembro del canal, podrás tener GIF exclusivos, obviamente algunos hechos por mí, podrás participar en Dinámicas conmigo y por supuesto que te mandaré saludos épicos en cada video. Y sin más que decir, te dejo con este video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, pandita? Espero que se encuentren bien, yo me encuentro muy bien y estamos nuevamente aquí en Roblox, en Robile, en los últimos capítulos finales. Yo creo, bueno, muchos me comentaron y bueno, ahorita les voy a decir con calma, voy a primero acostarme antes de comenzar con este día. Bueno, como les decía, tengo las luces prendidas, no sé por qué voy a apagar acá, porque luego es un gastadero de energía de luz y la verdad no quiero gastar tanto, ahí está. Entonces, son más de noche, vamos a ir a descansar y combina. Vamos a apagar la luz acá también. Ahora sí, vámonos a la habitación de arriba a descansar. Bueno, como les decía el otro día, no es cierto, pues bueno, estamos al final de este capítulo de esta serie, ya casi estamos a finales. Y bueno, en lo que estoy descansando, necesito recuperar una energía, les quería comentar. Muchos me decían y me comentaban que por qué no mejor terminaba como esta pequeña temporada, terminar este, así decirlo, esta temporada. Y posteriormente le dejaría como un pequeño descanso a Robile para poder jugar otros juegos de Roblox. Y no sé en cuánto tiempo, puede ser como en un mes, no sé, dos meses, dependiendo. Igual así también yo puedo relajar un poquito jugando otros juegos de Roblox. Y terminar como esta primera temporada. Obviamente que en la otra temporada estaría jugando contra el personaje, haría otras dinámicas diferentes. Y pues esta casa, no sé si sería bueno como destruirla, venderla. Yo creo que sería venderla, ¿no? Para comprar otra casa. Bueno, eso lo vería posteriormente, pero me gustaría saber en los comentarios qué opinas, qué piensas. ¿Cerramos este capítulo? O sea, bueno, esta serie. O sería cerrar esta temporada, dejar un pequeño descanso y después volver con muchas más ganas todavía con otro personaje. Que estaría increíble. Pero bueno, ya fuera de ello, vamos a seguir que eso. ¿Alguien me adopta? Vamos a ponerle este... Dependiendo. ¿Tienes COVID? Vamos a hacer una broma. ¿Tienes COVID? Sí, porque qué tal y está enfermo y no nos vaya a contagiar. Entonces, no me va a poner COVID. Voy a ponerle tienes COVID. Vamos a ponerle si me lo deja poner así COVID. Bueno, ya estamos recuperados. Vamos a darnos un buen baño. Y vamos a comer algo. No. Voy a ponerle aquí. Ah, mi tortuga. No la he sacado. Podría ser. Es que mi tortuga ya tiene mucho tiempo ya estado. Yo creo que está podrida mi tortuga. No le di los buenos beneficios. Bonai 5. No sé qué significa, pero bueno. Vamos a cerrar la puerta de acá. Cierra la puerta. Hoy vamos a ir a trabajar. Definitivamente vamos a ir a trabajar para pagar las deudas que hemos generado. Vamos a ver cómo están las habitaciones porque luego dejo muy sucio. Aquí está prendido la luz. ¿Ven? Es lo que les digo. Ya decía yo que era muy raro. Voy a apagar todas las luces. Para ir al 100. A ver. Vamos a... Voy a cambiar. Bueno, déjame bajar un poquito las configuraciones para que me vaya mucho más rápido los FPS todavía. Bueno, ya está muy abajo. Podría subirle la calidad, pero yo creo que se ve bien. La verdad se ve bien la calidad. De la casa, yo creo que en el siguiente capítulo vamos a mejorar la casa. Ahorita me gusta cómo está todo el patio. Pero bueno, vámonos a trabajar. Cómo está mi lavandería. Se ve, pero se ve bien. Y la lavandería se ve bien. Vamos a cerrar esto. Vamos a trabajar. A ver si encontramos a gente de taxi. Aunque podríamos trabajar de taxi en la... En la camioneta, ¿no? En la... En la... Chillene, apa. Bien, vámonos. Uy. Voy a dejar el garage abierto. No, no pasa nada. Obviamente tienen que entrar por esta puerta. Uy. Necesitaba más espacio todavía, ¿eh? Para la camioneta. Vamos a bajar. Bien, ahí está. Ya estamos ahí. Bueno, aquí ya... En el espacio. A mí me gusta el espacio. Pero tengo que iluminarlo más porque lo veo muy oscuro en la noche. Uy, espero que no venga un carro porque si no... La que se arma, ¿eh? La que se arma. Pero bueno. Ya nos vamos a la ciudad ahorita. Tenemos mucha hambre. Vamos a pasar a... Al... Al restaurante. No sé. A comprar algo. Se ve que hay muchas personas ahorita. Se ve. Como aquí, por ejemplo, hay una vecina. Uy. Se llama... Vamos a saludar. A ver si nos saluda. Hola, vecina. A ver si nos saluda. Tal vez. No creo. Su... Su casa está bonita. Pero la mía está mejor. Está todo apagado. Creo que no está. Creo que está ocupada. Bueno, vamos a la siguiente casa. No, esa es la casa de quién. ¿De quién es esta? Foxy. Esta me recuerda mucho a la casa de Maleni. Por cierto, ya no he visto a Maleni. Ya no sé qué ha sido de su vida. Es que no hemos coincidido mucho en horarios. Entonces, este... Pues esperemos que coincidamos. Sería padre. A ver. Tenemos siete en el... Podríamos ir a dejar algo de dinero en el banco, yo creo. No sé. Uf. Esta parte no la han compuesto, eh. O no han cortado o algo así. No sé qué. Bueno, vamos a ir a comer porque estoy muy debilitado. Tengo mucha hambre. Uh. Acá hay mucha gente. Vamos a dejar nuestra camioneta. Que obviamente es más impresionante nuestra camioneta. Uf. Acá hay dos personas. Se ven muy sospechosos, eh. No sé quiénes sean, pero se ven sospechosos. Voy a meterme así tranquilo. Voy a... ¿Qué están haciendo? Voy a ponerles... Eh... ¿Todo bien? ¿Se fueron? No sé. ¿Se fueron? Bueno. La verdad mi camioneta se ve impactante más que la de ellos. En fin. Vamos a pedir buenas tardes a todos. Eh... Una hamburguesa, por favor. Con todo lo que tenga. Yo creo que con dos me lleno. Con dos. Con dos. Yo la verdad... O sea... Fuera, fuera, fuera de esto. Me como como dos hamburguesas o tres. Tal vez con mucha, mucha hambre. Así... Modo... Modo perruqui. Me como como tres hamburguesas. Entonces... Espectacular. Vamos a ver en acciones. O sea, en acciones me acuerdo que hay muchas cosas que hacer. ¿Esta cuál era? A ver. ¿No me dio? Ah, es saludar. Saludar. ¿Boss mod? Este no sé qué sea. ¿Boss mod? No entiendo qué será. Este es para donar dinero. Tal vez... Y en el último capítulo... ¿Qué dice? Ay, compadrota. No puede ser. Tal vez en el último capítulo... Llega a darle a alguien... Unos cinco mil. Tal vez. Vamos a ver qué pasa. Pero, bueno. Chicos, estén pendientes. En este capítulo estén pendientes. Porque voy a decir la fecha... Creo. Creo. Pero bueno. En este capítulo les aviso. Voy a decir la fecha... Para el último capítulo... De Robile. En el cual quiero hacer una convivencia... Con todos ustedes. Con todos los que se puedan conectar. Poner una hora. Y hacer una mega... Mega fiesta. No, no voy a trabajar de lados. ¡Uy! 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 Vamos a seguirlo! Tómala. ¡Ay! ¿Cómo me va a voltear? Vamos a ponerle... Eh... En... What is... Your... Problem. A ver si nos contesta. A ver si nos contesta. Acá hay una chica. A ver que... Eso se pone extraño. Vamos a seguirla. Qué extraño. Qué extraño. Cada loco que hay en la ciudad. De cada loco que uno se encuentra. Pero bueno. Como les decía. Estaré informando. Bueno. En este capítulo ya les aviso. Que... Poneré la fecha. Todavía no. Tal vez lo pongo en el... Antepenúltimo. Antepenúltimo. En el penúltimo capítulo. La fecha para... Quedar. Y podamos convivir. En el... Capítulo. Capítulo final. Y hacer una mega fiesta. Estaría muy padre. Y así podremos terminar este... Uy. Ya llegamos. Ahí está la disco. Uy. Se ve padre. Oigan. Hay más ciudad ahí arriba. Vamos a explorar. Pero... Sí. Vamos. 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 A ver. Antes de... Trabajar un poco. ¿Puedo subir esto? Yo creo que sí. Sube. 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 No. No puedo. A ver. Vamos. 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 Ahí está. ¿Han puesto más cosas acá? Creo que ya no. Pero si hay más espacio para poner. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? You have field afront. Tengo que ir a pagar cuentas entonces. Rayos. Tengo que ir a pagar cuentas. Bueno. Vamos a ver. Mira. Acá hay unos este... Ventiladores eólicos. Nada mejor que energía eólica para la ciudad. Que no los había visto. Creo. No los había visto. Vaya. Creo que están actualizando. Porque no había visto ciertas partes de acá. Pero bueno. Vaya. Vaya. Esto se ve interesante. Se ve interesante. Hay más zonas por allá. Que no había visto. Vaya. Ahí hay... A ver. ¿Hay playa? ¿Qué me estás diciendo? Vamos a meternos por acá. Creo que aquí por aquí pasa nuestro... Sí, sí. Nuestra camioneta es 4x4. Ya hemos venido a esta parte. Vamos a ver si pasamos por acá. De regreso va a ser un chiste. De regreso va a ser un chiste. Ah, no. Sí, sí pasamos. Pensé que era muy... Muy... Eh... Angosto. Pero no. La verdad. La verdad que está bien. Vaya. A esta parte una vez venimos. Creo que... En... Los primeros capítulos venimos a esta parte. Estuvo muy divertido. Porque hicimos una gran fiesta. Creo que incluso hasta en el helicóptero habíamos venido. Y... Estaba muy divertido. Ahora sí vamos a trabajar un poco para conseguir un poco más de dinero. Me acuerdo. Me acuerdo. Esos últimos capítulos se ponen nostálgicos. La verdad. Yo me pongo nostálgico porque... Porque dices, bueno, ya va a terminar. Y... Bueno, en fin. Vamos a disfrutarlo y aprovecharlo. Vamos a ir a trabajar ahora sí. Hemos conseguido los objetivos que queríamos. Que era la casa. Que era tener un carro. Y se ha vuelto muy, muy genial. Pet Shop. ¿Dónde está? Ya me perdí. Ya me desubiqué. A ver. Creo que... Sí, sí. Ya, ya, ya me ubiqué. No me contestaron esos, ¿eh? No me contestaron. Qué mala educación. Y el faro. Por cierto que nunca entré a la cueva, ¿eh? A la cueva nunca entré. Pero tenía que darme alguien permiso. No me acuerdo quién. Un administrador, creo. Me tenía que dar el permiso. ¿Dejar o no dejar dinero en el banco? No sé. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Antes de irnos a trabajar. Vaya que el banco siempre, siempre, siempre está lleno el banco. Pero bueno, al menos lo bueno es que somos una VIP. Entonces, vamos a ver. Invierta. A ver, la inversión por ahora no puede ser superior a... Vamos a ver. Este. Vamos a ver si nos convence. Estoy viendo aquí. A ver. ¿Cuánto pondríamos? Si pondríamos los 5.000. Reversiríamos 5.000 quinieros. No me conviene. Por un día, 6.000. Por tres días, 7.000. Cinco horas no me conviene. Por un día, tal vez. Por tres días. Yo creo que por tres días. Vamos a ver qué pasa. Sí, por tres días. Sí, sí lo hacemos. Vamos a trabajar ahorita un rato y... Sacamos. Ahora sí vamos a trabajar. Ya necesito trabajar el taxista porque si no, no consigo dinero. Y necesito subir de nivel. Es uno de mis objetivos también. Subir de nivel el taxista al máximo. Vaya. Ya mejoraron lo de la conducción. Y eso está súper. Que hayan mejorado la conducción. Lo que me hubiera gustado a mí más es que hubieran más oficios. O sea, me hubiera encantado... Que hubieran hecho un oficio de... No sé, ser un policía como tal. Y también poder desenvolverte como... Como un criminal. Eso estaría muy, muy divertido. A ver. Vamos por el primer cliente. El cliente está... Vamos a dar la vuelta. Escucho música. Ah, música por lo que está allá el antro, ¿no? ¿Quién sabe quién estará poniendo música? No sé si tenga copyright. Yo creo que sí me imagino. Vaya la ca... No sé qué le está pasando ahí. O sea, veo que hay como pasto y esas cosas. ¿Y este de aquí qué está haciendo? No sé. Bueno, cada uno con sus cosas, ¿no? Ya vamos por el cliente. Ya vamos, ya vamos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah. La heladería. Se me antoja un helado, ¿eh? La verdad. Ya me está dando un poco de sueño. Pero necesitamos trabajar. Vaya. Cada actualización que hacen. Algunas son buenas. Algunas son malas. Pero yo creo que actualizan muchísimo lo de... Los comandos para... Para ir a... Para conducir. Buenas, señorita. Suba. ¿A dónde la llevo? Sale perfecto. ¿A dónde la llevo? Yo creo que... Ah, a la ciudad. Muy bien. Yo la llevo a la ciudad. Usted no se preocupe. Que va con el mejor... Taxista. Que Robile ha... Hecho. El mejor. El mejor taxista. O sea, yo la llevo a donde quiera. Yo le hago la plática que usted guste. Y el servicio confortable. Aparte que soy un buen conductor. Entonces no se preocupe por ello. Estas vueltas legales. No se preocupe. Casi vamos al nivel 7. Uy. No veo más clientes. No veo más clientes. ¿Por qué no me lo dan? A ver. No me aparece. Voy a... Voy a salirme. Ahora sí voy a entrar. A ver. Vaya. Voy a terminar. Voy a entrar. Y ahorita me entro otra vez. Ahora sí. Vamos a ver. No me entra, eh. No veo. Vamos a ver. Ir a trabajar. ¿Por qué? A ver. Otra vez. Ya estoy aquí otra vez. Ya estoy cansado. Estoy agotado. Pero vamos a conseguir el nivel 7. Por lo menos. Esta persona hasta dónde está. Está. Es que luego. Cada persona que te encuentras. ¿No? O sea. Tan lejos. O sea. Uno como taxista se quiere ganar la vida bien. Pero. Estos clientes, eh. Luego están locos. Y dejen los clientes. Hace un locket. A ver. No, no entendí. ¿Qué están diciendo? Y cada cliente que te encuentras. Que quiere que lo lleves a cada parte tan lejos. Bueno. Que es nuestro trabajo. Pero a veces como que se manchan, ¿no? A veces sí. Exigen mucho. Uy. Buena señorita. Suba, suba. A donde la llevo. Perfecto. Ah. Cerca. Yo creo que. Por acá va a ser más fácil. Uy. Oye. ¿Qué le pasa a eso? A ver, a ver, a ver. Uy. Uy, uy, uy. Se salvó de mí. Se salvó de mí. Se salvó de mí. Cada loco, eh. Que no le interesa cómo. O sea. Cada loco que uno se encuentra. Ahí está. Ajá. Fue al banco. Fue al banco. Fue al banco. Tengo que. Nada. Tiene suerte porque voy a dejar a mi cliente. Si no. No la cuenta. Una pequeña vuelta ilegal. Bueno. Una pequeña curva. Justo en el área de trabajo. Hay otro cliente hasta allá. Esta no me dio mucho, eh. Esta no me. O sea. No me bonificó mucho. Che que te pago 200. Pero están pagando. Me están pagando mejor, eh. Me están pagando mejor. No me quejo. No me quejo. Tal vez en un día puedo conseguir hasta unos 10 mil en un día. Como le decía a Maleni. Puede trabajar uno mucho y conseguir bastante. Pero es que está muy lejos. O sea. Me miran muy lejos. Miren esos locos. Miren esos locos. Mira. Ajá. De veras. De veras. Quiero ver qué hace. De veras. Cada conductor que te encuentras. Lo siento, señorita. Uy. Ya vaneció. Me agarró el día. Vamos a meternos por esta zona. Ese taxi no es para esto. Pero nos ahorramos mucho tiempo. Oh, joven. Suba. Suba, suba, suba. Me gustan. Amo los atardeceres. Los amo. ¿Dónde lo llevo? No me diga que a la ciudad otra vez. Uf. Bueno. Le voy a dar un tour. Uy. Por el parque. No. No. No, no, no. No me hagas esto. No me hagas esto. No me hagas esto. No me hagas esto. No. Sí salimos. Sí salimos. Sí salimos, chicos. Sí salimos. Yo sé que sí salimos. Sí salimos. Sí salimos. Voy a hacer el mayor intento. A ver. Bueno, ya vimos cómo estamos. Eso. Mmm. Creo que no. No puede ser. No me hagas esto. ¿También que voy? Vamos, vamos, vamos. Sí puedes, sí puedes, sí puedes. Sí lo puedo lograr. Sí lo puedo lograr. Sí lo puedo lograr. El que persevera alcanza. Sí lo puedo lograr. No, no quiero salirme. Es que no quiero salirme. A ver. No, creo que no. No. No puede ser. Chicos. No puede ser. Vamos a salirnos. Hemos dejado a un cliente ahogado. No. En fin. Vamos a casa. Vamos a transportarnos a casa porque no, no vamos a llegar. Qué día más difícil. Vamos a ir a la casa. Ir a casa. Qué día más difícil. Qué día más difícil. Ya estamos en casa, chicos. Uf. Ha sido complicado. Lo único que quiero es descansar. Este día yo pensé que íbamos a trabajar. Nos iba a ir muy bien. Voy a cerrar el garage. Estoy sumamente agotado. Pensé que íbamos a cerrar. A cerrar con broche de oro. Pero definitivamente no es nuestro día. Vamos a ver si tengo grosieres. ¿Qué es esto? Ah, no. Es entrar a la computadora. Uy. Voy a descansar bien. Y para dormir. O sea, voy a hacerme la comida. Y un café. Un café me va a ayudar mucho. Veinticin. Un café me va a ayudar demasiado. Tómalo, tómalo, tómalo. Eso. Un café. ¿Otro café? Sí, es otro café. El café me ayuda, ¿eh? El café me ayuda. A ver, ¿qué tengo acá? ¿Qué hay acá? A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Ahí está. Ay, vaya. Tengo una batición acá. Tengo mucha basura. Ya uno ya quiere ir a dormir y... Tienes tantas cosas. Ya no puede ni comer. Ah, no. Aquí está mi platina. No, puede ser. Miren, ya no puedo elegir comida. A ver. Vaya. Me iré a dormir a la casa, a la cama, sin comer nada. Solamente un simple café. Y estoy sucio. Para acabarla. Soy sucio. Dejé la puerta abierta. No me acordaba. Voy a darme un baño. Quiero dormirme limpio. No quiero dormirme sucio. Porque si no... Uf. El olorcito que saldría en la noche. Pero bueno. Vamos a... Voy a dejar hasta aquí este capítulo de hoy. Estebanita. Espero que les haya gustado. Nos fue mal trabajando de taxista. De verdad. Pero... Hay momentos malos. Hay momentos buenos. Hay días que uno puede ganar. Y hoy nos decía que puede perder. Entonces nos tocó perder. Pero fuimos al banco. Y depositamos. You can go back your... Plata. ¿Qué es esto? Me parece que podemos comprarlo. Comprar algo, ¿no? Cosas así. Para ir de niveles. Pero en fin, bandita. Sin más que decir. Yo me despido. Cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo capítulo. En Robay. Nos vemos.